¿Qué es la práctica de las redes de computadoras? ¿Qué es la práctica de las redes de computadoras? La práctica 1 que se realizó fue sobre el protocolo TCP, IP y Timeout. Dimos una pequeña introducción sobre qué es el Internet. Esto con base a que el Internet se basa en protocolos TCP y IP y todas sus capas que están relacionadas con aplicación, enlace de datos, red, física y por ahí se me va otro, son cinco. Con... Bueno, una disculpa. Esto, en los protocolos TCP y IP se ven, se realizan muestras y podemos ver el tiempo estimado o el RTT, el road time time, que mediante muestras y datos ya obtenidos podemos realizar estimaciones. Entonces, esto también junto con desviaciones, desviaciones del mismo RTT y un tiempo de comunicación, para ir checando todos los retardo que se realizan en los protocolos que envían del cliente al servidor y de regreso del servidor al cliente. La práctica número 2 que se realizó, como ya lo mencionaba, mediante uso muy llamado cookies, para esto, las imágenes satelitales, las descargamos de la página de seguridad geológica de Estados Unidos, la podemos encontrar como Air Explorer en Internet, podemos encontrar cualquier parte del mundo. En esta ocasión, en esta ocasión, yo lo regresé sobre el territorio nacional. Aquí, ya con el software de cookies, vemos la capa rastre del territorio, desgraciadamente no están las demás imágenes, o la que se cambia de presentación, en la cual, siguiendo el trabajo, podemos realizar también otro software llamado Python, es un lenguaje de programación llamado Python, podemos anclarlo al software de cookies, esto se convierte en PyCookies, ahí se le llama, y con código realizado, bueno, código escrito más bien, podemos, desde, anclar la imagen hacia el software, y de ahí poder ir analizando, ir analizando cada imagen que nosotros usamos, este, del territorio que hayamos descubierto, bueno, más bien, este, queremos analizar, perdón, mediante el código, ¿no?, desde curvas de nivel, el raster, y, bueno, depende la, depende lo que el profesor dé en clase, esto para los alumnos, claro, lo que den en clase, y lo que se quiera obtener, simplemente con, con el mismo código, vamos analizando, y no tenemos que entrar a cada, a cada parte del menú, y, ¿esto con qué beneficio?, con el beneficio, de aprender, eh, tanto, adquisición, el análisis de imágenes, como el aprendizaje en, en código, en un lenguaje de código, que es Pylon, que es, es, es fácil, digamos, que es uno de los, de los lenguajes, no tan, tan difíciles como Java, o cualquier otro, y, y eso, con beneficio al, al, al alumno, también, en beneficio al alumno, en la práctica 13, realizó adquisición de datos con Arduino, con sensores de operatorio y amigual, para ser más exactos, este sensor, es el DHT, el DHT, el DHT 11, eh, y la placa Arduino, eh, en, en últimos, en últimos tiempos, o en el chico más, más cercano, se ha vuelto muy, muy, este, muy famosa, muy de moda, el, en el, en el ámbito de la electrónica, porque es lo que nos, nos brinda, eh, facilidad de uso, y, es igual de licencia abierta, podemos descargar el IDES en ningún problema, y este es un lenguaje, eh, tipo C, con una comisión entre C y C++, donde también el alumno va a obtener conocimiento, este, muy fácil, eh, no es, no es, no es, no es, muy, este, muy difícil de aprender este lenguaje, y todo, todo lo podemos encontrar en el IDES de Arduino, en la parte de ayuda, ahí mismo te va guiando paso por paso. Eh, como les mencionaba, bueno, este es una, el diagrama de, de conexión, tanto de la placa Arduino, como del sensor, aquí podemos ver la parte del, del código, del código que, bueno, se, lo, puede decir, lo escribí, yo, eh, de un inicio, eh, podemos ver la, la libreria que se utiliza, como, el habilitar cada, cada pin de la tarjeta hacia, hacia, hacia el sensor. En la, en el software de Proteus, que es un simulador de circuitos electrónicos, se encuentran estas librerías de Arduino. El, lo que yo encontré, es el único simulador donde se puede trabajar, eh, Arduino, el otro que había trabajado, que es un simulador, todavía no está en la licencia, ni en las librerías. Podemos, eh, encontrar desde la tarjeta Arduino Uno, eh, este, estas tarjetas son, varían versiones. Esta es la, esta es la principal, con la que se trabajó inicialmente, posiblemente han desarrollado más. Y podemos encontrarla en el, en el, en el software, tanto, eh, en la tarjeta como en los sensores que se, que se trabajan. Y podemos ver, antes de, de ya ir a lo práctico, a lo, a lo, a lo físico, podemos dar una simulación de que es lo que queremos obtener. Eh, eh, en la siguiente práctica, que fue la última, igual fue adquisición de datos mediante el sensor, pero ahora añadiendole un display 16x2, este, igual para que el alumno tenga, tenga más, este, más conocimiento, y pueda, pueda maniobrar más, este, más, más componentes. También se, se muestra el, eh, la simulación de todo, de todo el, lo armado, y que es lo que queremos. Bueno, eh, bueno, este trabajo fue en colaboración, ya lo habíamos mencionado, del servicio social de, eh, Juan Daniel Vera González, el taller de adquisición de imágenes, eh, con comentario de la doctora María Gómez, realizado aquí en la Gómez-Zapalapa. Todo esto, todas estas prácticas, eh, se muestran en el, en el reporte realizado, parte por parte. Tanto en Arduino se va mostrando, todo el paso por paso, como descargar el IDE, como, como conectar cada componente, y, en, en, en la parte del código, se va mostrando cada, cada, cada parte, de como va, como hay que escribirlo, para no tener errores, no, 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 este, no habilitar otro, otro pin que sea diferente, y no tengamos un error, ¿no? Eh, en la, en la, en la, en la, en la mesa central podemos ver, el, los circuitos ya armados, y funcionarlos, si alguien busca pasar a, a verlos, eh, no hay ningún problema. Por mi parte es todo, muchas gracias por su atención. Gracias. ¿Preguntas, comentarios, opiniones? ¿Preguntas, comentarios, opiniones? Los datos que se adquirieron en esas prácticas Principalmente es para que el alumno vaya familiarizándose con todo esto Por lo que me comentaba el profesor, es una materia introductoria Nada más para que el alumno vaya familiarizándose con los software, los programas Se puede guardar los datos y hacer análisis mediante MATLAB Para las de haciendo gráficas, depende de la zona en la que estemos adquiriendo los datos Las pruebas que yo hice, que se hicieron aquí dentro de la universidad Varia la temperatura, depende del día, depende de la hora y todo eso Pero como lo menciono, es introductorio Bueno, hasta ahorita no se hizo más hacia... Sí, al fin, es más bien irá a la formación de un muchacho Para que cuando vayan ya a trabajar con ustedes, a la geografía Ya sepan qué tiene que hacer Así es Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Felicidades por el trabajo que están teniendo Y por qué escogieron ese sensor en particular Bueno, por parte del sensor, hay dos tipos de sensores de este modelo Como lo mencioné, el DHT11, que es este que manejamos Y el DHT22 El tipo de... hace lo mismo, adquiere los datos de temperatura y humedad El DHT22 es este... es más preciso Tiene una precisión de 0 grados Celsius hasta 90 grados Celsius De temperatura de 0... perdón, de temperatura de 0 grados hasta 90 Y de humedad de 0% hasta 100% de humedad Este sensor nos da nada más de... un rango de temperatura de 19 grados Celsius hasta 50 grados Celsius Y de temperatura desde... desde 20% de humedad hasta un 50% de humedad Se eligió por el costo, ya que como es para prácticas de laboratorio Se piensa en la luna, en el costo que no... que no... este... no gaste de más Ya que si está... el siguiente modelo es... si es algo caro, ¿no? Y imagínense, si uso una sola persona en laboratorio Los primeras dos prácticas no se gastan pues son... son software que puede descargar sin problema Pero estas dos prácticas si... si se... si se gasta un poco más Aunque, digamos, se puede utilizar un solo sensor en las dos Pues si para una sola persona, si... con los demás componentes Pues si es un gasto... algo elevado Y... es bueno, es por eso Muchas gracias 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 Bueno, en este caso, en tu caso, esta es mala... Es muy duda de que seleccionó de temperaturas Y... si es de eso una base de... de datos, de todas las pasturas disponibidas o de las almacenes de alto provecho en la adquisición de datos se hizo un almacén desgraciadamente en la última fecha tuvo unos problemas con el software se puede al mismo tiempo que va recibiendo los datos del sensor se puede interconectar con MADDAD en tiempo real se van recolectando todos esos datos y podemos ver una gráfica en el reporte del servicio del trabajo se menciona esa práctica incluso esta no lo sé porque tuve los problemas ya por falta de tiempo ya no se puede recuperar todo pero si se puede también MADDAD tiene esa conexión con el rino y puede ir recaudando los datos y para esa gráfica depende del donde queramos ver y todo lo demás que nos hagan que nos hagan que nos hagan la cárcel y todo lo demás es que nos hagan Gracias.